Empecé a hacer una canción nueva que va a quedar en mi baúl de secretos de canciones que nunca voy a compartir O sea, sí la voy a compartir pero no como una gran canción, sino como el fragmento que van a escuchar ahora No tengo tanto coraje para decir de frente todas las cosas que siento por vos Pero estaré esperando porque el día que dijimos adiós sabíamos que nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar No tengo tanto coraje para decir de frente todas las cosas que siento por vos Pero estaré esperando porque el día que dijimos adiós sabíamos que nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar Nos íbamos a reencontrar Antes de empezar el video les quiero contar que ya me está envejeciendo la bolsa de papas Y tengo muchas y tengo que comerlas Yo no voy a tirar papas, aunque sean papines Así que nada, voy a pelar mucho para que ya me queden peladas y guardarlas en la heladera Peladas y comer mucha papa Básicamente puré de papas Acá tengo mi ollita para poner las papas Y acá tengo tierra donde voy a poner las cáscaras Así que nada Comienza este maravilloso proceso En realidad me estoy dando cuenta que voy a traer algo para poner las cáscaras y ir tirándolas Para que sea más cómodo ¡Gracias! 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 Hoy es un día maravilloso Estoy encerrado No quiero salir afuera porque está lloviendo Luego para de llover y queda nublado Y aún así no quiero salir porque, no sé Mi oscuro hogar, considerado por algunos y algunas oscuro hogar Aunque yo digo que es la luz natural la que entra Y que es luz suficiente y maravillosa Suave, tenue, taciturna Me era acogedora esa oscuridad tenue Que para mí simplemente es luz natural Y salgo afuera Y estando afuera Me doy cuenta que había salido Porque sentí un llamado Un llamado del jardín Que decía Agustín, Agustín Vení Queremos estar contigo Te extrañamos Somos tus amigas de las plantas Cualcurú también te está esperando Sal, por favor Queremos verte Y sabemos que vos nos querés ver a nosotras Agustín, vení Tenemos un regalo para vos Una medicina sagrada Para el corazón Para que te sientas feliz Al menos por un ratito Para que recuerdes Que en la vida hay cosas lindas Cosas muy bonitas ¿No ves que lindo que es el color verde? Tu patio está lleno de verdes De todas las tonalidades Paleta baja Paleta alta Algunos más chillones Otros más opacos y apagados Algunos de musgo Otros de romero Hojas de ruga Palta Esa planta que no sabés cómo llamar Pero aún así no la matás Porque le tenés cariño ¿Qué cariño? Si a veces decís que no te gusta Pero en el fondo sabemos que te gusta un poquito Una papa que plantó mi amigo Hernán El limonero La parra que da mucha sombra pero no fruta Lazo de amor Lazo de amor Qué planta más Hermosa madre El higo, la higuera Se está poniendo ahora toda seca Porque en otoño sus hojas se empiezan a caer una por una Pero no quedan de un elegante amarillo Quedan de un verde Amarronado Amarronado fuerte Hay una transición del verde al marrón A veces alguna pizca de amarillo Pero es tan leve que no se logra contemplar del todo Entonces parecen hojas enfermas Hojas verdes Que comienzan a perecer lentamente Arrugándose de una forma que muchos considerarían tan fea Pero a mí me parece sincera En fin Y miro el cielo y entonces me doy cuenta que Wow, el cielo es maravilloso Cuando está nublado pero no llueve Es como que es una enorme eterna luz Que está apoyando sus manos suavemente Sobre toda la superficie, ¿no? Los campos, las ciudades, los pueblos El mar, las sierras Diría montañas Pero en Uruguay no hay montañas En fin Qué luz tan amable Blanquecina Se escuchan ranitas a lo lejos Qué maravilla Qué bonito Y el cielo a veces siento, ¿no? Que es como un gran dragón Un gran dragón del aire Del tamaño tal vez de un país Del tamaño tal vez de un departamento Recuerden que en Uruguay A las provincias O estados le decimos departamentos Y el dragón pasa Relajado Compartiendo su luz calma Como que le trae un respiro A la mente de las personas Capaz que a mucha gente le molesta Seguramente sí Por algo somos seres tan diversos No los seres humanos Estamos rodeados de diferentes opiniones Y formas de ver la vida Qué lindo que es eso igual, ¿no? Sí, a veces puede traer muchos problemas Cuando hay gente que piensa que nada Que le puede hacer daño a otra persona Ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero Mientras se respete al otro Y haya amor Mientras no haya odio de por medio Ni violencia Ni nada Ni ninguna de esas cosas malas Que todos conocemos Todos y todas conocemos Está bueno que haya diversidad Y está bueno que haya formas de pensar distintas Siempre que exista eso, ¿no? El tema que a veces En los tiempos que corren No existen y se arman Tremendos problemas Qué viaje, ¿no? Bueno Y nada Acá estoy Tranquilo El dragón Este enorme Que está arriba del cielo Hecho de nubes Trajo como un regalo Yo siento que es como el regalo de la vida Pasar de un estado de nada El sentirse un poco perdido Un poco triste Un poco azul Pasar a sentirte conectado con la vida Y es un regalo El regalo de la vida El sentir que la vida tiene sentido Que a pesar de las circunstancias Hay que salir adelante Que no hay que rendirse Hay que recordar Cosas lindas No olvidarse de las cosas malas Pero bueno Recordar cosas lindas también Es importante Ay, qué lindo Qué lindo Que es estar contento Que es estar vivo Que es estar existiendo Saben que miro el seibo Y está tan triste El pobrecito Se le cayeron todas las hojas Que a ellos están marrones Cómo desaproveché la oportunidad De hacer algo Con sus hojas amarillas Y ahora tiene todas Chauchas Chauchas de semillas Que a ellos están abriendo Semillas que Nada No tienen ninguna función Más que la de hacer crecer arbolitos Qué lindo el seibo, ¿no? Con sus flores rojas La gente O el mito, ¿no? La leyenda popular Dice Que está llorando sangre Pero no sé Yo siento Yo no siento que llores sangre Para mí está compartiendo colores Sin pensar que es sangre No sé Para mí está compartiendo pasión Compartiendo recuerdos de la raíz Recordándonos Que la vida Tiene momentos de intensidad Pero que a veces Esos momentos de intensidad Son fugaces Como las flores del seibo, ¿no? Que duran Una temporada Bueno, como cualquier flor, ¿no? También Pero a lo que voy No sé Que el rojo del seibales Está de más O sea Que en la naturaleza Haya un rojo tan rojo Que caiga de racimos ¡Wow! Eso es una locura Como racimos rojos Se entienden Como si fueran racimos De rubí Sin brillo No sé Ah, eso Como que El rojo en la naturaleza Es un color increíble No piensan en los pájaros Que tienen plumas rojas Que tienen esos rojos Súper intensos El churrinche Es un pájaro Que el macho En Uruguay Es todo rojo ¿Y saben por qué El macho es rojo nomás? Porque el macho Con su color rojo Se aleja del nido Para llamar la atención De los depredadores Y sin embargo La hembra Es de color Creo que marroncito O colores más naturales Y es de color Para poder camuflarse En el nido Entonces Los depredadores A la hembra No la ven Porque está camuflada Y el churrinche Que es rojo Se encarga de volar Lejos del nido Para llamar la atención De los depredadores ¿No le parece increíble eso? O sea, como que Tremendo trabajo en equipo Para poder criar un huevo Que es su futuro hijo No sé Me parece muy loco Y pensaba eso Qué intenso Y qué rojo Es el rojo del churrinche El rojo del penacho Del cardenal Es como que Esas cosas en la naturaleza Son increíbles Como Esos momentos De intensidad total Porque yo que sé Está verla Y en todos lados Está re lindo Sí Pero rojo No sé Es como algo tan fugaz Como eso En otoño Los árboles que quedan rojos Pero es algo fugaz Qué loco Che Bueno En fin La vida es muy bonita Eso que escucho en el fondo Es el ruido Es la música del gas Es Forlis Para Elisa Fui a comprar Al almacén Para arreglar El tema del agua Y encontré Esa flor Tirada Es un hibisco Se puede hacer Té de hibisco Yo he tomado Té de hibisco Pero no estoy seguro Si es este hibisco El que yo tomaba Era un té rojo Y la flor era roja Pero yo no sé Si exactamente O sea este Me da miedo Tomarlo Pero por lo menos Es muy bonito Es muy bonito Arregres Que se pudiera cantar No Nada Miren qué hermosa flor Miren cómo baila Miren cómo baila Yo me levanté Y dije Qué raro No hay agua Bienvenidos y bienvenidas A la vida de un adulto Arreglo No, no puede ser Una robota Voy a encargar Esto yo Bo, esta luz Me asusta un poco Pero qué ángulo Más extraño Ay Dios Me saqué el maquillaje Porque Ah, no Tenía el maquillaje Porque estaba haciendo El video Que ustedes vieron El miércoles Este Porque me gusta El color rojo Y Qué luz Más extraño Ok No me gusta Y la cuestión Es que Tengo que ir a la ferretería Siempre arreglo Todo lo que se rompe En casa Con cosas que hay en casa Como que reciclo Pedazos de plástico Y todo Pero esta vez no puedo Así que Voy a la ferretería Ahora en el barrio Hay ferretería Antes no había ferretería En el barrio Y tenía que ir A progreso Se rompía algo Y tenía que ir al pueblo Y ahora no Tengo la ventaja De que Había una ferretería En el barrio Esperemos que tenga Los cañitos Que necesito Pero nada Me saqué el make up Porque me da vergüenza Igual me queda Como una especie De rojito Como hay Geisha Elegancia Elegancia Y pasan cosas Y pasan cosas en la vida Pasan cosas como Que se te rompe un caño Y no sabes repararlo O si sabes repararlo Pero no tienes las herramientas necesarias Y no voy a ir al pueblo Porque aparte se la voy a llover O aparte se la voy a llover Si quisiera ir al pueblo ahora No pinta ir al pueblo Pero lo voy a reparar Lo voy a reparar Hay que improvisar La vida se trata de eso De improvisar Este era el caño que precisaba Y no pude conseguir Y un vecino Me dio un pedazo Muchas gracias Dardo Por ser tan buena onda Y darme este pedazo de caño Que no pude conseguir Que increíble Que bueno Gracias Con este lo voy a reparar En un mundo paralelo Esto ya estaría reparado O sea Es tipo Acá hay un agujero Pero no O sea Esto si yo lo abro Se va a escapar el agua por acá Ay Dios ¿Por qué? Tiene que ser todo tan difícil Se rendía re fácil el pibe Ay Dios Bueno Por lo menos me lo tomo con humor Quiero poner a pintar algo Ah el pibe Quería escapar Plantas Que se sienta si sea Solamente una planta Y existir Tipo Nada Tal como quiera Tranqui Sintiendo el clínico Creciendo Haciendo fotosíntesis Debe estar bueno ¿No? Creo No sé Los pies tienen que reparar caños Y esas cosas O sí O sí ¿Qué opinás Totoro? ¿Qué opinás Totoro? Con eso voy a atar el caño Ahora tengo que encontrar una pinza Guay cu ¿Qué hable despedito? 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 Intento uno Casi Intento dos Mejoró un montón Hay una gotera Pero ha mejorado Ha mejorado ¿Viste? Paso a paso Paso a pasito Como la hormiga, ¿no? Como la tortuga No sé Estoy Dios ¿No ven como que tiene una especie de mirada malvada? Pero es re buena Esa es mi cama, ¿sabías? No Más linda, ¿eh? La heladera de fondo Tan cotidiana Bueno, gente Fue un gusto conocerles Ah, re apocalíptico Estaba No Hay unas correntadas Y esto que si mamita Voy a seguir volando Yo tendría que abrir la ventana Y cerrar esto Porque una vez cayeron Unas piedras De ese tamaño En casa En el pueblo Que rompieron todo el pueblo Literalmente Destrozaron el pueblo Gente, piedras De este tamaño O sea Progreso Apocalipsis Where Who When O sea O sea Tornados No, tenemos piedras Tamaño huevo de gallina ¿No saben por qué no abro? Porque si abro Se va a mojar todo Es como que estoy Haciendo una gran apuesta Estoy apostando a que La piedra no va a crecer más grande Y por ende Nada, no se va a romper el vidrio Pero en realidad debería cerrar Pero Miren la cantidad de agua Que se ha acumulado Por Dios Dios No me la iba a jugar Y salí para afuera A cerrar el coso por fuera Para que no entre agua Pero nada Dos segundos fueron Dos segundos y Empapado A veces pienso que necesito un hombre Y luego pienso No Agustín Vos tenés que ser tu propio hombre Y mirame acá Ser responsable Cerrado las ventanas Para que no caigan huevos gigantes De hielo Y me rompan el vidrio Ese día Que cayó Cayeron huevos de gallina De hielo Del cielo En progreso No es chiste Gente Es muy trágico lo que pasó Al otro día Había cuadras Cuadras En las vidrerías Porque se rompieron Todos los vidrios En el pueblo Se perdió Toda la cosecha De frutales O sea Estamos hablando 100% de pérdida Fue una Una crisis Muy zarpada Cosas que pasar En progreso La gente dice El progreso No pasa nada Bueno Mirá El fin del mundo Comenzó acá Y fueron huevos De gallina De hielo A una amiga La agarró En la calle Y se tiró Para adentro De un auto El auto la paró Se metió adentro Y explotaron Todos los vidrios Del auto O sea Caos total O sea Yo cada vez Que cae La gente De pensar Que yo soy Re exagerado Y re trágico Gente Yo cada vez Cae granizo chiquito Me acuerdo De ese día En casa Habíamos comprado Un vidrio gigante Que estaba en el porche Se rompió el vidrio O sea Ustedes saben Lo que es Ir por la calle Y ver todos Los vidrios rotos Las esteras De plástico Perforadas Autos rotos Abollados Toda la cartelería Bueno eso fue magia Toda la cartelería De publicidad Se rompió Yo estaba feliz Porque odio Los carteles En las calles Como No me gustan No me gustan Los carteles Que con publicidades No me gustan Deberían ser ilegales En San Pablo En Brasil San Pablo Es ilegal La publicidad En cartelería O sea No hay carteles En la calle Con publicidad Y eso es hermoso Es hermoso Caminar Sin esa contaminación Visual Llamada Publicidad De la cartelería Eso debería estar Contrarregulado En fin Nada Ya paró Hemos sobrevivido Y no ha pasado Una tragedia Pero yo cuando Exagero No exagero O sea Mi cerebro va al pasado Y recuerda las cosas malas Que pasaron Y dicen que pueden pasar De vuelta ¿Entendés? Y nada Vos ese día Estuvo zarpado Si encuentro las fotos Se las pongo Y si no Bueno Imaginación Pero no estoy exagerando Eran pedazos de hielo Del tamaño De un huevo de gallina Ustedes ven ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si les agarra Eso en la calle? Ustedes ven Rescatamos una palta Vamos a pombo La compañía Tostado Y ahora entendí Claro Lo que decía O sea Como viene toda su historia Y que el loco decía Eso claro Que él Otro día En la ciudad De progreso Y lo más ¿Puedes hablar? Porque luego Le pongo música La 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 Pero no Es cierto Vamos a hacer Un cheesecake Con la Gaby Estas son pietitas Hay que hacerlas Vivas Lirita Abre el paquete Bueno Listero va a cobrar más Lirita Hace Medar de la gaby Tú te rompalo con aire Tú te rompalo con aire Había que poner un paquete Yo puse los doos Para que no Creo que ya está ahí ¿No es? No, más o menos No, no, no No, no, no No, no, no 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 Pero no está El cero dice Mezclá Para empezar a hacer A ver Si se no es viva Mezclá Como si se no es viva El negro Al izquierdo No es viva Sí Pero bueno La llerita Y hay alguna Con cinta Listo Aspirado a la sucia ¿Y qué tiene que tener? Tiene que levantar Mil grados Por lo menos ¿Cómo lo haces? Ehh Algún ladrillo Refractario Está Entonces Eso Lo Si ya está Ah Pero ¿Cómo quedaron Una mancha o No No Y por favor De De Para mí Esto ya se va a unir No es algo del video todavía No es algo del video todavía No es algo del video todavía No es algo del video No es algo del video A con la prole ¿Cómo se enfríe la manteca? Queda más duro No, pero sí Dice que va a llorar el horno Ah, cierto Eso dice Calentar el horno a 60 grados Y Dice Colocarla dentro De la solución de hornear Y aplastar Que va a tener una superficie lista O sea Que tirarlo pa' acá Y aplastar Y aplastar Y yo voy a calentar Lo voy a suspender el horno Capaz que hay una cañita en el pensado Ay, está la cámara Ah, pero cuando aprendás Queda más Vos pensás que Esto se come con Con cuchara, ¿no? Claro, se come con Yo tipo A las tortas Recibales Igual Es mucha más masa Igual ¿Alguien lo ha aportado? No No Que tipo Queda gruesa, ¿viste? Sí O sea, como que Era menos Me parece Me da un La talla fuerte Nosotros necesitamos más Bueno, está Y acá Yo voy a hacer El horno Cream cheese Está ¿En el horno? ¿En el horno? ¿En el horno? ¿En el horno? Sí Sí Azúcar Los ignoramos Y se va a seguir Y el brinche Y el azúcar Está Azúcar Brinche Sí, no sé qué es Buenísimo ¿En el horno? Hola No No, no es para vos. No es para vos. ¿Qué tipo de batidora le voy a dar? Ah, iba a quedar con grumos. No... Claro, habría que tener una batidora así. ¡Un alfajor! Tortas. ¿Pero que te ganaste un alfajor? ¿Quieres decir? No boluda, esto es por plata esto. ¿Para qué sale el alfajor? Porque abajo, si sale repetida la figura, es el premio que ganas. Tienen valores. La marmelada sale de 5 mil pesos. Era de frambuesa boludo. Yo acá me gané 30. ¡Oh, gané 30! ¿30 pesos? O sea, puedo comprar otra rafadita. Ah, no hay nada vos. Pastel? Pastel no hay. No hay chicles. Chocolate no hay. Raspa el bono abajo. ¡Alfajor! Si. ¡30 pesos! O sea, acá es 60. 60 pesos boluda. O sea, recuperé. 30 pesos. ¿Y esta el bono cuál es? Ese. Cero. Cero. Bueno. Coronga. Teníamos... Ah, estaba filmando. Pero boluda, esto lo vamos a cambiar por otras rafaditas. ¿Tiene 30 pesos? Si. Bueno, 3 rafaditas boluda. O sea, no perdimos, ganamos 30 pesos. Son 2 millones pero... La plata que gastaste en la rafaditas. La recuperé y tiene 30 pesos. Para que siga jugando. Mira, abrí el horno. ¿Es lúdico? No. Ah. Boluda. Que bandana torta. Es un plan. Que bandana torta. Que bandana torta. Bien. Les voy a hacer un update de lo que pasó. Porque a veces la vida fluye y uno se olvida de grabar. En realidad tenía poca batería y tal. Yo que sé. A veces no me pinta de andar grabando. Y quiero vivir el momento y no estar con el celular grabando. ¿Viste? O sea, estar con el celular grabando es trabajar. Porque es como que estás... No estás viviendo el momento al 100%. Porque estás pendiente de que la cámara esté grabando. Y se te escapan cosas como del devenir, de la vida y el presente. Y la maravilla del tiempo y todo eso. Así que a veces no me pinta grabar y no grabé. Entonces les cuento lo que pasó. Les cuento que hicimos un cheesecake. Que lo vieron. Se quemó la parte de abajo. Las galletitas marcharon. Así que básicamente quedó un flan. Un flan cheesecake. Que no tiene el cake. Tiene el cheese nomás. Porque ya fue. Esto es un cheese flan. Lichi. Es como un flan. Ay Dios. Pero de frambuesa. Le pusimos marmelada de frambuesa. Y... Le digo, Gaby, es un flan de frambuesa. Ya fue. Está buenísimo. Me encanta. No es cheesecake, pero es como un flan de frambuesa. Te juro que no te das cuenta. Te pongo un flan casero. O sea, no flan hecho. Un flan casero. Y te pongo esto. No te das cuenta de la diferencia. Este es más rico, creo. Pero con sabor a frambuesa. O sea, quedó buenísimo. Un poco de excepción que no quedó tarta. Pero nada. Con la Gaby dijimos que vamos a hacer otra algún día. Y va a quedar mejor. Y va a quedar tremenda receta. Así que nada. Cerramos ahí. Luego la bici se me repinchó. Pero se me repinchó. Con la Gaby ahí como pudimos. Hicimos unas acrobacias mágicas. Junto a su moto. Para poder llevar mi bici al bicicletero. Así que no tengo bici ahora. Tengo la bici en el bicicletero. El que está reparando. Lo bueno es que mi bici va a quedar 0k. Y va a dejarla estar pinchada por la vida. Mi bici pasa desinflada. Y yo voy luchando por la vida con la bici desinflada. Así que nada. Un final feliz. Comiendo cheesecake. Cheese flan de frambuesa. Y nada. Contento. Que pasamos con la Gaby. Y reír en la tarde. Fuimos palta. Y acá estoy editando el video. Así que nada. Me despido. Y esta es la parte más importante del video. Así que gracias por llegar hasta acá. Y te voy a decir la parte más importante. La parte más importante de este video. Es recordarte que sos una persona maravillosa. Increíble. Estoy seguro que sos un amor de persona. Y realmente deseo de corazón. Que te pasen cosas muy, 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 muy bonitas esta semana. Y espero que estás teniendo problemas. O estás viviendo cosas malas. Espero que las puedas superar pronto. Bien. Ahora sí. Chau. Gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso enorme. Cuídense. Y que tengan bonitos días. Chau, chau. O que vas a entrar.